Ella me dijo que si quería volver hasta conmigo Yo le dije claro mami yo siempre quise estar contigo Ahora solo pienso tenerte y no solo un fin de semana Baby yo a pronto te veo, no aguanto hasta mañana Yo siempre quise salir y poder pasar una noche contigo Tenerte lejos mi corazón y la distancia te hicieron el mío Yo ya no quiero seguir pensándote toda la noche Ahora solamente quiero, no recóndate después de las 2.12 De las 2.12 Ya no pienso seguir esperándote, la paz engaurándome Me gusta pero no tanto, yeah Si te dejo entrar en mi corazón, risa la que siempre doy Voy a estar al lado hoy, donde estés en donde estoy Dímelo Me estoy consumiendo por dentro Pensando en que yo a ti te quiero Un volver por tu parte yo quiero Si no está me desespero Mami eres mi mundo entero Te juro me siento nuevo o no Estoy pensando en ti mientras estoy con otra jove Yo sé que tienes a alguien más Pero sabes que conmigo no se puede comparar Yo voy por el sueño y lo sabe Mike Directo pa'l cielo porque estoy high Fumando elevado pienso que si pudo funcionar Escuchando canciones de progresión a ti Parece un sueño de obje referencia para ti Si sale por ese parque recuerda que yo tamé sin fingir Y que yo te busco no por inclusive Sino porque ese cuerpo es delito para los gis Sino porque ese cuerpo es delito para los gis Me acuerdo cuando fui al estudio en la mente un álbum que fuera solo tuyo Estaba tan inspirado creyendo que era un amor mutuo No fuera un sentimiento falso yo lo sentí te lo juro Te burlaste de un vago que por ti daba el mundo Ojalá alguien entienda tu forma de amar Y que por más difícil esté para ti al final Me enamoré perdidamente creía que eras la ideal No se que he hecho para que me vaya tan mal Tal vez ser chico roteosa mi legado en la vida Solo me queda ver al cielo entre gotas de clona Por mi labio resecos esas malditas drogas me terminan por dentro Pero es la única manera de no ver lo mal que yo me siento Oh, 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 oh Gracias por ver el video.